Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente sacar fotos con temporizador con Honor 200 Lite. Pasamos a la aplicación de cámara y después de eso abrimos aquí los ajustes. Bajamos y en la sección de generales, como la tercera posición, cerra el temporizador. Pues lo pulsamos y después de eso vamos a ver tres opciones, el temporizador de 2, 5 y 10 segundos. Podemos por ejemplo probar la opción de 2 segundos, luego salimos de los ajustes y sacamos una foto. Y podemos ver que funciona y si más luego queramos desactivar esta opción o cambiar el tiempo de espera, regresamos a los ajustes, buscamos el temporizador y aquí decidimos qué hacemos. Yo voy a desactivarlo y por resto yo marco no. Y podemos ver que después de eso sacamos las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. 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 ¡Gracias!